El convenio asignado entre COVER 2014 y CONADE servirá para llevar a cabo el análisis y entrega de resultados por parte del Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Topaje durante la ajuste regional. Estamos muy contentos y orgullosos de contar con el apoyo del Laboratorio del Control de Topaje de la CONADE. El jamaicano Usain Bond, campeón olímpico de 100 y 200 metros, regresará a las pistas en agosto próximo para participar en cuatro competiciones. Según anunció en su página oficial, los días 1 y 2 competirán los Juegos de Combo Wedge que se celebran en Glasgow como miembro del relevo jamaicano 4x100. La selección mexicana femenina se clasificó al campeonato mundial de voleibol que se celebra del 23 de septiembre al 12 de octubre en Italia 2014, informó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El equipo alcanzó el último boleto en un torneo de round robin que se celebró en Puerto España, Trinidad y Tobago. Luego de 23 años de ausencia, la Fórmula 1 regresará a México, así lo confirmó Bernier Gliston, director ejecutivo de la Fórmula 1. El anuncio oficial en la Ciudad de México será el próximo miércoles, mientras que el banderazo de salida será a finales del próximo 2015 dentro del autódromo Hermano Rodríguez. Las águilas se vestirán de gala el miércoles de la próxima semana para recibir en el Estadio Azteca al Atlético de Madrid como parte de la Copa Euroamericana. Ambos equipos firmaron el compromiso de disputar el encuentro con su mejor equipo disponible, según lo explicó el presidente del Comité de Fútbol de Televisa, John de Luisa. Gracias por ver el video.